Prácticamente como todos los niños tenías tus patines, es verdad, recuerdo que tenía también unos de línea, pero que te juntabas con los amigos una tarde solo para ir con los patines y luego no los tocabas en un mes o en dos meses. Y es cierto que me costaba mucho meterme en la pista, por pereza, por no lo sé por qué. Era muy pequeño y me acuerdo que mi madre siempre tenía que agujerme, ponerme los patines y prácticamente ponerme en el hielo. Pero cuando estaba en el hielo ya nunca quería salir. Me lo pasaba tan bien que ya nunca quería salir. He sido una persona muy hiperactiva, pero bueno, con el tiempo vas aprendiendo, te vas controlando un poco más y la única manera de controlar es la práctica y la experiencia de competición en competición. He sido una persona que me ha enseñado muchísimo de respeto a las personas también. Entonces a mi entrenador le respeto muchísimo. No sé, yo creo que es un poco la manera de ser también de cada uno, pero también hasta dónde queramos llegar. En un deporte, la disciplina que queremos tener en un deporte o en la vida cotidiana. Normalmente antes de competir estamos del hotel a la pista de hielo, solemos coger un autobús, me pongo mis cascos, me pongo mi música y bueno, me aíslo un poco, porque no quiero estar todo el rato pensando en competición, competición, te pones nervioso, te empiezan a temblar hasta las manos. La persona que diga que cuando está compitiendo no está nervioso, no sé si lleganmelo a creer, casi todas las personas están nerviosos. Y yo soy igual, yo también tengo mis nervios, otra cosa es que las sepas controlar o no. Entonces ese subidón de adrenalina cuando tú estás compitiendo, cuando estás haciendo tu ejercicio, cuando has terminado tu ejercicio y ves que has hecho un programa excepcional, que la gente se ha levantado de sus asientos para aplaudirte, todo eso son sensaciones que no las puedes tener haciendo cualquier cosa. Sabemos lo duro que es, somos deportistas de alto rendimiento y sabemos que el día a día es muy duro. Entonces el tener personas, incluso que sean tus rivales en competiciones, pero tener personas alrededor tuya que sepas que en algún momento duro te puedes apoyar, yo creo que es algo que tampoco tiene mucho precio. Que sabemos lo que es, sabemos que es muy duro y tener apoyo nunca viene mal. El punto de mi entrenador, donde estamos viviendo ahora, todos los patinadores que están con él, es la manera en la que tienes que estar. Él quiere lo mejor para sus deportistas y quiere, pues si uno es campeón del mundo, es campeón del mundo. Y si otro no puede ser campeón del mundo, pues no es campeón del mundo. Pero va a estar a la misma disposición con todos sus deportistas. Y aunque tú hayas estado entrenando para ser el campeonato campeón del mundo, o lo hayas entrenado sin ningún problema, a lo mejor llega un día de competición y no te sientes bien en el hielo y al final tienes el programa peor de tu historia. Entonces intentamos, pues sobre todo mentalmente, uno, mantenernos positivos y dos, el intentar tener esa fuerza personal, de decir, no, es que yo he hecho mucho trabajo en los entrenamientos y este es el momento donde yo lo puedo demostrar. Que no porque hayas tenido un mal día el primer día o te hayas caído, no tiene por qué ser el final del mundo. Puedes seguir luchando y como hemos visto ya más de una vez, se puede conseguir incluso teniendo fallos.